¡Bien! ¡Muy buenas noches con cada uno de ustedes, señores! Como estamos en el programa, en el segundo Huasicay, con cariño para la priosta, de parte del señor José Chávez y su dignísima esposa, Judith Tiorivilca, e hijo. ¡Bien! ¡Muy buenas noches! ¡Bien! ¡Aven! 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 ¡Banda! A ver, señor, la palabra. Bueno, con cada uno de ustedes, muy buenas noches. Quiero agradecerles por la visita a la Virgen del Carmen, a la morada de mi madre, el fin Octorio. En esta oportunidad, mi hermana, Yudi Auribica y su esposo, José Chávez, dan la invitación. Y quiero agradecerles a la banda que está acompañada hoy día. Y quiero pedirles, por favor, el cariño de la familia Octorio es grande, inmesto. Pero quiero que nos apoyen, que avanzamos un poquito más para terminar todo. Muchas gracias. Gracias. Se terminen, se toman. Se terminen, se terminen, se terminen, se terminen. Hoy vamos a aprovechar una palabrita de agradecimiento para la familia, un momentito. Quiero agradecer a la familia, a la familia Yaurimilca, a su fina y a su esposo, a mi tía, a mi prima Leofina, a sus hijos, a Juan, a César. Muchísimas gracias por esta, por esta, por esta, por esta, por esta. Gracias a todos. 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 mi esposa, Judith de Orivilca, hijo, al cual se le da cordialmente el agradecimiento por el brindis que nos ha dado. Señores, por favor, manda al Castillo, que una vez, la deanda. Gracias, señores. Gracias, señores. Bueno, de esta manera empezamos con el tradicional toril, con el tradicional quema de Castillón y informalmente estamos saliendo a la plaza principal de Chongol Bajo. Ahí está toda la linda gente de Chongol Bajo, acompañando a nuestra Priosta 2019. Y bueno, de esta manera saludando para toda la linda gente que se engancha a la transmisión y bueno, de esta manera saludando. Gracias, señores. Gracias, señores. Bueno, es impresionante toda la linda gente que acompaña a nuestra Priosta 2019. Gracias, señores. Gracias, señores. ¡Gracias! 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 Ahí están las lámparas. ¡Por favor! ¡Por arriba! ¡Aprir! 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 ¡Para atrás! ¡Arriba! ¡Aprir! ¡Aprir! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡janada vuelta! ¡Bondriguez presente! Un anillo bastante por el señor Juan Jalilín, Rosa e hijos de Luis Fabián. Un anillo por el presidente para poder beneficiar a nuestro tema de Castillo. A la cual señores, señora Priosa, la disposición es tuya, si se inicia todavía no. Por favor. Anita, va a comenzar con las tres bombarros. ¡Ya, ya está la bomba! Las bombarros, por favor, vaya a Policía. ¡Vaya, Policía! ¡Póntelo, vaya a Policía! ¡Bandos! Por ahí podemos enseñar un castillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.